Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que vamos a hablar de esto que tiene molesto a Nicolás Maduro hemos visto como el día sábado fue intentado sabotear por el régimen una vez más la marcha que tenía María Corina Machado y Edmundo González en Valencia sin embargo, a pesar de que trancaron las autopistas e hicieron de todo la marcha fue apoteósicamente gigantesca, sin promociones en los medios sin una hora muy clara, sin un solo afiche en la calle la oposición venezolana de la mano de la dupla María Corina Machado-Edmundo González Urrutia decidió este sábado calibrar fuerzas en los centros urbanos grandes y convocó a la población a manifestarse en Valencia, la tercera ciudad del país en este comienzo de la campaña electoral el asedio policial y las decisiones administrativas para entorpecer la concentración en Valencia fueron desde temprano muy evidentes todos los accesos de la ciudad por vías expresas fueron bloqueados el recorrido desde Caracas por la autopista regional del centro el tráfico fue detenido de forma unilateral en tres ocasiones por más de media hora cada vez por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana prolongando se la espera Machado bajó de un automóvil e increpó a los policías por crear aquel descomunal atasco esto no puede seguir continuando señores funcionarios y ustedes lo saben este esfuerzo lo estamos haciendo por ustedes tienen que tener claro lo que pasa en este país tenemos 15 días para acabar con esta tragedia dijo María Corina Machado mientras los pasajeros de otros vehículos la saludaban Machado continuó su camino a pie posteriormente tomó una moto ofrecida por un voluntario de su partido para asistir a los compromisos cuatro horas tardó en llegar a Valencia desde Caracas en un trayecto que habitualmente se toma dos horas en la mitad de la autopista una señora persiguió a Machado para llorar sobre su hombro y presentarle a su hijo un niño de nueve años con parálisis en las piernas más tarde Jesús Molina que se gana la vida trabajando en una línea de mototaxistas la esperaba en una avenida principal este es el último chance que tenemos en Venezuela uno no puede estar trabajando nada más para que los de arriba engorden yo estoy cuadrado con María Corina aquí uno tiene que vivir de su trabajo si ella no puede de aquí hay que irse no se puede perder toda su vida productiva con esta gente haciendo referencia a los chavistas antiguo epicentro industrial del país con protagonismo con su dinámica interna Valencia es una desigual ciudad ahí descuidada por su aspecto con un clima tórrido en un entorno vegetal vistoso y muy intenso en la capital del estado Carabobo importante plaza electoral en el cual el chavismo y la oposición han mantenido durante estos años una cierta paridad de fuerzas con leve ventaja por los segundos este sábado los militares motorizados, simpatizantes y curiosos se apostaron temprano dispersos y ruidosos en los confines de la avenida Bolívar esperando indicaciones y procurando informarse sobre la llegada de la líder y del candidato aquel plantón duró casi tres horas el oficialismo hizo todo lo posible para paralizar la movilización la ciudad estaba tomada por la policía estatal el metro estaba cerrado no había autobuses en las calles no se pudo montar una tarima para que los oradores hablaran ni usar micrófonos para dirigirse a los asistentes la gente no tenía muy claro donde iba a aparecer la candidata estoy aquí porque quiero ver a mis dos hijos regresar a Venezuela que podamos normalizar nuestras vidas que se acabe el conflicto ha sido muy duro verlos marchar tan jóvenes de un país que quedó destruido dijo Elena Alcántara quien trabaja en una peluquería los impedimentos inventariados obligaron a los organizadores a hacer una caravana el objetivo final era llegar a la avenida Sedeño amplia y embajada para apostarse en la zona con buenos espacios para fotografiar Machado, la líder de la oposición y González Gurrutia el candidato que se presenta en su nombre al haber sido ella inhabilitada hicieron su aparición sobre el mediodía empotrados en la parte alta de una camioneta Jeep acompañados de la esposa y la hija del diplomático de 74 años que se enfrenta a Maduro en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio su carro acompañado de dos más uno de los cuales era de periodistas en cobertura eran los únicos integrantes de aquella caravana que en cambio cruzó un río humano desbordado frenético sediento y desesperado ya estoy cansada de los chavistas es la misma gente los mismos ministros diciendo lo mismo todos los años se nos va la vida en excusas ya basta Venezuela ha despertado no podemos pasarnos toda la vida así dijo María Eugenia Domínguez quien trabaja como dependiente en una tienda de ropa la concentración fue expandiendo de forma exponencial engordada por transeúntes y vecinos abundaron las lágrimas y las banderas se respiraba una euforia electrizante se entonaron varias melodías relativas al amor a Venezuela y la esperanza nacional el llamado a votar era por el mundo pero las muestras de devoción pública corrían por la cuenta de María Corina Machado los presentes coriaban la consigna la consigna libertad libertad algunos se atrevían con el cántigo este gobierno va a caer frecuente en las concentraciones opositoras de todos estos años había personas de todas las clases sociales de todas las edades y todos los fenotipos los vecinos de los edificios presentes salían de sus balcones a saludar trabajadores de tiendas de panadería de bodegas taxistas motorizados padres con hijos en los hombros parejas de recién casados que algún día se divorciarán personas en silla de ruedas familias señoras ancianos deportistas todo esperaba su turno para saludarla para lanzarle un beso para pedirle una foto para tocarle la mano abundaron los rosarios las bendiciones los pedidos en forma de ruego las quejas por los problemas familiares por la ruina personal por el hambre por la falta de trabajo por la marcha de los hijos sobre las 4 de la tarde con el calor cediendo espacios y bajo amenazo de lluvia la concentración se empezó a disolver no había micrófono y María Corina no pudo dirigirse a la multitud dio igual todo mundo se fue contento solo con haberla visto esto es lo que a Maduro le da rechera el saber precisamente de que a pesar de que haga todo lo inhumanamente posible para tratar de dañar el caminado a María Corina Machado ahí está dando la pelea ella y Edmundo González bien esto es señores y señores lo que quería compartirles el día de hoy dime que piensas al respecto de verdad fue maravilloso ver esos videos el día de ayer en Valencia tristeza verla caminar verla bloqueada allí por los funcionarios de la policía nacional bolivariana pero que no se detuvo ha puesto en práctica lo que ha prometido la lucha hasta el final estamos a 15 días 15 días para ver resultados de esta apoteósica marcha dime que piensas al respecto quiero leer tu opinión en la caja de comentarios y te recomiendo que si no quieres perderte ninguna de mis noticias primero suscríbete al canal si no lo has hecho todavía clica la campanita opción todas y segundo que me sigas en Telegram descarga Telegram y sígueme en Telegram como filósofo 777 también en Instagram como filósofo 777 USA y ser una persona emprendedora no olvides visitar autodidactamillonarios.com un abrazo rompecostillas recuerden pa'lante es pa'lá bendiciones un abrazo un abrazo